Más de 2.000 personas debieron ser evacuadas por tener sus viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo en Managua. Esta decisión del gobierno de Encaragua fue tomada un día después de la tragedia causada por las lluvias en cuatro casas del barrio 18 de Mayo, que provocó la muerte a nueve personas y lesiones a otras tres. Gracias.